Y nos encontramos en la clínica Amber Medical Center con uno de nuestros patrocinadores estrella que está muy contento por su apoyo, por apoyar Secretos del Más Allá. No te olvides, todos los sábados a las 5 y 30 pm por América TV, Secretos del Más Allá. Con Alejandro de Carlos y su reportera estrella Elena Montesino. Los queremos mucho y sigan ahí, muy orgullosos de nuestros patrocinadores. Gracias por todo.